Costa Rica decide aquí en CB24, 4 de febrero, elecciones presidenciales, elegimos también los 57 diputados que a partir del primer de mayo estarán en la asamblea legislativa. Con nosotros hoy, un gusto, Paola Vega. Muchas gracias. Paola es la candidata por el partido Acción Ciudadana en el tercer lugar por la provincia de San José. En la pasada elección, ¿cuánto pusieron? Cinco diputados. Cinco diputados, prácticamente es una diputada electa del partido Acción Ciudadana. Paola Vega es del sector joven del partido Acción Ciudadana. Tal vez usted nos cuente un poco más quién es Paola Vega y por qué quiere ser diputada de la República. Bueno, Paola Vega es una joven de 31 años, soy escasoseña de toda la vida, soy politóloga de formación y actualmente finalizando una maestría en gestión ambiental. En el partido Acción Ciudadana he militado toda mi vida, desde los 12 años, entonces ha sido como la cuna donde me formé políticamente y he tenido experiencia 8 años trabajando en la asamblea legislativa y 4 años con el ministro de ambiente. Entonces mi expertisa ha sido en política y normativa ambiental. Es una de las razones principales por las que quiero llegar a la asamblea legislativa. Creo que el mundo y Costa Rica se aun han crucijado en el tema ambiental, donde opone un alto a los patrones actuales de consumo y de producción y fomenta una producción más sostenible o podemos tener consecuencias catastróficas. Bueno, el primer ingreso del país ha sido y bueno, creo que sigue siendo el turismo. Y ese turismo está muy vinculado al turismo ambiental. O sea, entonces el hecho de respeto al medio ambiente en Costa Rica es un tema sensible, porque alteraría el primer ingreso del país. Obviamente a mi juicio también hay que cuidarse para que no sea un tema que se convierta en algo tan radical, que no permita a las comunidades, sobre todo en un país en donde todavía mucha gente vive del campo, que no pueden ejecutar sus tareas diarias para mantener su vida. ¿Cómo hacer ese balance, Paola? Ese balance entre un Estado que preserva, que en su constitución defiende el pronatura y el turismo ambiental y por otro lado, bueno, un Estado que mantiene las calles inmundas, un descontrol en los basureros, una falta de educación todavía a la ciudadanía, yo siento en lo personal, que no hay una educación ambiental, usted ve por todo lado botado bolsas de basura. ¿Cómo equilibrar? Justamente el equilibrio del que usted habla es del que yo quisiera colaborar en la Asamblea Legislativa. Creo que Costa Rica ha construido un modelo de conservación exitoso, que tenemos un 25% de territorio protegido, la clave ahora está en consolidar el financiamiento de ese territorio protegido, pero a la vez de tornar a las comunidades como aliadas de esa protección, y las comunidades no van a ser aliadas a no ser que perciban beneficios de esos servicios ecosistémicos, no. Entonces yo quisiera introducir en el marco legislativo del país todo el concepto de negocios verdes, de economía verde, y lograr que los servicios ambientales, la protección del ambiente y la lucha contra el cambio climático, la lucha por la protección de los recursos, tenga un rédito también de desarrollo para estas comunidades, como fomentando ecoturismo, servicios ambientales, todo lo que son productos derivados de la materia reciclada. Entonces digamos, se pueden lograr cosas maravillosas que países como China, como la Unión Europea y demás, regiones como la Unión Europea están poniendo en boga y no tienen ni siquiera la mitad de las condiciones que tiene un país como Costa Rica. Pero cómo hacer que muchas veces el empleado público que está en ese campo, en el campo del ambiente, yo conozco un proyecto muy interesante que ha propuesto la comunidad, por ejemplo, de Tortuguero, y los empresarios de Tortuguero que saben que solamente seguirán siendo empresarios, y los dos mil y pico habitantes entre Tortuguero y San Francisco, que es por el río Tortuguero, en donde absolutamente todo se tira al río, no hay ningún tipo de planta de tratamiento, con excepción de algunos hoteles, pero en el pueblo no hay, y han propuesto al Ministerio de Ambiente, más, han propuesto al señor Presidente de la República, que a través de donación, o sea, el Estado no tendría que poner un 5 entre la comunidad y los empresarios, sacarían adelante una planta de tratamiento, pero eso no se ha logrado por la burocracia que existe muchas veces en los diferentes ministerios, o en casas presidenciales, o en el Estado. ¿Cómo romper eso, ya que usted es una persona que defiende el medio ambiente? Ciertamente, el marco ambiental a veces es rígido donde no tiene que serlo, y es flexible donde debe ser rígido. Entonces, digamos, en cuanto a controles ambientales, inspecciones y demás, tenemos que robustecer y ser cada vez más rígidos. Pero en estos temas que permitan la alianza de lo público y lo privado, es donde tenemos que lograr flexibilizar. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa hay un proyecto importantísimo que permite que ONGs, sin fines de lucro, puedan asistir a las áreas de conservación en calidad de guardaparques, o brindando apoyos a los guardaparques, y perfectamente se puede hacer lo mismo. No solamente hacer uso de la cooperación internacional y de fondos como el Fondo Verde, por ejemplo, sino también sacar provecho de la empresa privada y de responsabilidad social empresarial para poder mantener en buen estado nuestras áreas de conservación. Entonces, lo que usted dice es importante, digamos, hay que hacer ajustes en la legislación de forma tal que potenciemos las alianzas beneficiosas, pero que también seamos firmes donde hay que ser firmes en materia de protección. ¿Usted va a centrar su trabajo en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, en ese tema que es fundamental en el país, que es el medio ambiente? Yo quiero centrar mi trabajo en el tema del derecho a un ambiente sano y de la protección del medio ambiente, pero entendiendo que el medio ambiente no es un tema rígido ni un tema aislado, que cuando hablamos de medio ambiente hablamos del PIB, hablamos de las divisas por turismo, cuando hablamos de medio ambiente hablamos de gestión de riesgo antes de desastres, que cuando hablamos de medio ambiente hablamos de producción sostenible, y que cuando hablamos de medio ambiente básicamente estamos hablando de todo, desde lo más íntimo que es el reciclaje en nuestras casas, que sigue siendo el tercer factor de emisiones en este momento de gases de efecto invernadero, hasta los temas más macro y más grandes como infraestructura y transporte, por ejemplo. Entonces, digamos, quiero centrarme en la agenda ambiental, pero entendiendo esa agenda ambiental en toda su amplitud. ¿Cómo vas a llevar eso a nivel, por ejemplo, de las municipalidades? Porque ha pasado en muchos casos de gente conocida en que hacen ese proceso de reciclaje en su casa, pero después lo recogen y al fin y al cabo las municipalidades lo meten todo en el mismo aterro sanitario, se mezcla todo y al fin y al cabo son la gente que va llegando allá a sacar gente de bajos recursos, que vive de meterse allá adentro e ir haciendo la separación. O sea, ¿cómo hacer que las municipalidades, porque lógico, si el ciudadano lo hace y las municipalidades que recogen la basura no le dan el seguimiento o no hay también la educación, porque sí aquí hay una responsabilidad clara del ciudadano y usted ve por todo lado, lógico, por un lado, la institución que no pasa a recoger la basura y por otro lado, la gente que definitivamente sigue botando las bolsas de basura en los terrenos o en la propia vía pública. En materia de residuos. Y no es solo meterle una multa a la persona, es cómo educarla, cómo crear un mecanismo que la gente entienda, como en otros países, en donde si una persona tira algo en la calle inmediatamente una otra recoge, o sea, yo siento que aquí hay una visión de que como no fui yo el que boté esa basura, pues ahí la dejo. ¿Cómo cambiar esa visión? En materia de residuos yo veo tres tareas urgentes. O sea, la primera es lograr que se recicle en casa, cosa que no está sucediendo y lamentablemente... Tiene que apoyar y ayudar en eso. Y lamentablemente sí. Y hasta el instrumental de cómo dirigir. Claro, pero además de la educación hay que empezar a pensar en mayores responsabilidades para la ciudadanía. Modelos exitosos de reciclaje a nivel mundial como Suiza solamente lo han logrado mediante el ejercicio de responsabilidades ciudadanas. Entonces, ahí habría que pensar cómo se hace esto. Más, la planta de reciclaje, ya que tocaste ese tema, que tiene la Asociación de Desarrollo de Limón, perdón, de Tortuguero, más me encantaría que un día usted fuera y la conociera, es efectiva y funciona y nació de la propia gente de Tortuguero que veía que el destino de su pueblo era terminar el turismo y es el tercer parque nacional en visitas en Costa Rica. ¿Por qué? Porque todo quedaba ahí botado en la... Claro, la zona costera está inundada de plástico y eso está afectando no solamente la pesca, sino también la visitación de los mares. Pero digamos, además darle más herramientas a las municipalidades para que puedan hacer una mejor tarea de recolección, pero el elemento clave en la ley de gestión de residuos es quizás lograr cerrar el ciclo, lograr incorporar el concepto de economía circular. Entonces, digamos, llegamos a la parte del reciclaje, pero tenemos que lograr producir cosas a partir del reciclaje de forma tal que haya un beneficio para la comunidad. Así que no sea solo traer de vuelta, sino utilizar ese producto... Utilizar y seguir produciendo de forma tal que grupos de mujeres emprendedoras, grupos de vecinos organizados y todo puedan sacar un rédito económico de este proceso de reciclaje. Bueno, como hemos hablado ya que nos hemos enfocado en el tema del ambiente, ok, Costa Rica su primer ingreso sigue siendo el turismo, bueno, y el turismo ambiental. Pero los números indican que va aumentando la violencia en nuestro país y no van a venir turistas y el ambiente no va a recibir ese aporte que puede recibir de los turistas que visitan los parques nacionales si no cuidamos el tema de la violencia. No, claramente el tema de la violencia es clave. Nosotros como partido llevamos una agenda de seguridad bastante integral que aborda desde lo preventivo, que tiene que ver con seguir insistiendo en programas como Puente al Desarrollo para sacar a la gente de la pobreza, en mayor educación, en la inclusión educativa, ir a buscar al estudiante que deserta a su propia casa y volverlo a traer de vuelta al sistema educativo y en mejorar herramientas como el INAH. El INAH en algunas regiones no está funcionando porque no está dando una oferta atractiva y hay que dimensionarla. El Instituto Nacional de Aprendizaje también tiene que adaptarse a las necesidades que hoy tiene el joven. De nada adelanta dar clases de algo que en la práctica el joven no va a conseguir un buen trabajo. Exacto, y tiene que ver también con el sistema de intermediación de empleo para lograr que más jóvenes se incorporen a la fuerza laboral y por supuesto también tiene que ver lamentablemente con una parte represiva de formar mejores policías, de profesionalizar los cuerpos de policía y ofrecer mayor seguridad también en las comunidades que están siendo incluso más afectadas, ¿verdad? Tenemos algunos focos de violencia en comunidades que lamentablemente son las que también presentan los mayores índices de pobreza. Entonces ahí se ve que mano dura, sin prevención, no sirve, ¿verdad? Que tenemos que ir con las dos de la mano. Hola Vega, 31 años, 30 segundos. ¿Por qué el joven debe votar por el partido Acción Ciudadana? El joven debe votar por el partido Acción Ciudadana porque el PAC vino a cambiar la política de este país. Nosotros veníamos de una política vergonzosa que se dividía entre dos partidos y que habían hecho fiesta con las finanzas públicas y con el erario público y el partido Acción Ciudadana vino a hacer decente la política nacional y nos permitió a toda una nueva generación militar por primera vez en un partido sano, en un partido que tenía la ética por columna vertebral y en un partido donde se incorporaron temas que antes no estaban en la agenda pública, como derechos humanos, como medio ambiente, como política social. Entonces digamos, es un partido que adesentó la política pero además puso temas claves del siglo XXI en la mesa y es el único partido con posibilidades reales que puede darle un lugar representativo a la juventud y a las nuevas generaciones, ni siquiera solo a los jóvenes, a todas esas personas de cualquier rango etario que creen en una Costa Rica del siglo XXI desarrollada, potente y que saca lo mejor de sí. Bueno, muchísimas gracias Paula Vega, tercer lugar por la provincia de San José por el partido Acción Ciudadana, después del 4 de febrero, vamos a traerla nuevamente porque yo creo que el tema ambiental, incluso de la posibilidad de alianzas público-privadas hasta en el manejo de parques nacionales, como tienen algunos países, podrían ser temas a ser discutidos. Muchísimas gracias, les esperamos en otro segmento de Costa Rica del siglo. ¡Gracias!